¿Cómo está tocando la pantalla? Sí, ok. Ok, chicos, entonces, cuando no hacemos la grabación completa, hay un colapso. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros, por ejemplo, terminamos de hacer el balayage, colocamos la pinza y empezamos a desbaratar el cabello, y como que volvemos y colocamos pinza y volvemos y desbaratamos porque no vemos que hay una, como que no hay una coordinación, y vemos como que el color quedó bonito, el corte quedó bonito, pero como que el peinado no va con el estilo del corte ni el color. ¿Por qué? Porque no hubo una diagramación. Entonces, hoy les voy a regalar cuatro diagramaciones diferentes, esta es una. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de ceja a coronilla, ok, ceja a ceja y coronilla, y sacamos este primer triángulo. Luego nos vamos a abrir de coronilla a detrás de las orejas, una línea recta detrás de las orejas, y la vamos a cruzar por el occipital, por el hueso de la mitad de la cabeza. Lo vamos a cruzar y aquí vamos a sacar otro triángulo. Entonces, nos va a quedar este otro triángulo, que si ustedes pueden ver acá, inmediatamente se dibuja otro triángulo, y aquí vamos a tener dos triángulos más laterales, posteriores a cada una de la parte de las cejas, ok. Entonces, aquí, en este bowl, trabajé el bleach azul con pigmentos azules y violetas, y lo trabajé con peroxido de 30 y técniflés. El técniflés es muy importante, chicos, que lo trabajemos cuando vamos a hacer recoloraciones, y obviamente no porque lo necesite el bleach, sino porque lo necesita el cabello. Cuando le hice la consulta a ella, ella me dijo que ella utilizaba una queratina, y obviamente yo utilizo una queratina con un formaladero muy mínimo, pero obviamente tiene queratina con formal. Entonces, la idea es protegerle el cabello para que no se vaya a maltratar, ni se vaya a sensibilizar. Esto no quiere decir que no se vaya a sensibilizar el cabello. Obviamente el cabello se termina sensibilizando, simplemente que el técniflés lo que va a ayudar es a qué? A que el cabello no se le vaya a dañar, ni se le vaya a reventar. Sino que el técniflés, como todos sabemos, es un componente químico que entra directamente a la fibra capilar interna, y va sellando absolutamente todo lo que el bleach va abriendo para poder ir eliminando los pigmentos granulosos o difusos de cada uno de los clientes que tengamos en el momento. ¿Claro hasta allí? Pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque esa es la idea. Luego de tener esta diagramación, entonces obviamente bajamos la cabeza de la modelo y vamos a empezar a trabajar. Aquí lo que voy a tomar es que obviamente, si ustedes pueden ver, ella tiene muy poco cabello en esta zona. ¿Ok? Entonces obviamente no le voy a trabajar nada acá, porque obviamente no tiene absolutamente nada con qué trabajarle. Entonces voy a trabajarle, yo creo que, en la primera zona, que va a ser desde la mitad de las orejas el color que yo matizo, yo levanto raíz. Entonces yo primero hago la decoloración y luego aplico el color deseado con 20 volúmenes y con champú de pH neutro y sobre el cabello mojado de raíz a medios y luego lo bajo de medios a punta para hacer el melting color que se está utilizando hoy en día. ¿Ok? De esa manera utilizo el mismo color que utilicé para hacer la parte de la difuminación del color, lo utilizo para levantar raíz oscura y no estoy utilizando doble color y obviamente estoy teniendo ya ganancia en el salón. ¿Ok? Entonces, yo tampoco tizo, porque no me gusta tizar para no maltratar el cabello. Muchas veces la decoloración no daña el cabello en la forma del marayashi o el tiz y cuando tenemos que desenredar ese cabello completamente enredado, nos gastamos medio pote de galón en conditioner plus we are putting the hair because in that moment we are breaking out the hair. ¿Ok? Entonces, yo tengo estas brochas que son en zigzag, como esta. ¿Ok? Esta es en zigzag para el diagonal que son para los diagonales de la parte de la frente. Esta es completa, como esta que ustedes ven acá, se las voy a mostrar. Como estas. ¿Ok? Como estas brochas. Estas brochas son las indicadas para hacer marayashi. Entonces, lo primero que yo hago es que traigo el producto, lo aplico acá. ¿Ok? Luego de que aplico el producto, lo subo. Muy suave. De esta manera. ¿Cómo tizar? Pero tizar, pero ya no queda tizado. Ah, agresivo. Con pelleta. Exacto. No agresivo. De luego, tomo mi papel. A mí me encanta ese papel. Entonces, ¿Por qué te gusta ese papel? Me produce mucho más calor. Me produce mucho más calor y más que todo, por ejemplo, cuando está uno trabajando en el salón de belleza que hay como, que hay aire acondicionado y el aire acondicionado enfría el papel aluminio y entonces muchas veces se detiene la decoloración. Entonces, este papel no, este papel no se enfría y lo que hace es que me produce el calor suficiente como para, para hacer una, una buena decoloración. Desde que descubrí, desde que cubrí este papel, me casé con él. En las peluquerías, ¿Qué costo de papel? El costo, yo creo que cuesta como unos 18 dólares, trae 100. No, está bien. Trae 100, trae 100. En las peluquerías lo reutilizan, lo reutilizan, lo lavan y los colocan con las toallas para que no se dañen y lo pueden secar en medio y lo vuelven a utilizar. Yo, la verdad, obviamente, como estoy editando seminarios y conferencias, no tengo el tiempo para eso. Miren, chicos, algo muy importante. El papel debe quedar ubicado de esta manera, uno encima de otro, como está montado de esta manera, para las personas que están atrás, para que lo vean, ¿ok? Así debe quedar el papel montado. Si el papel no te está quedando montado así, te he quedado el repeat again, porque si no, entonces vas a manchar. No porque aplicaste mal el bleach, sino porque el papel no te quedó bien montado. Entonces, cuando caiga el color, va a caer como veteado, como si te hubiera quedado veteado. O sea que, pudiste haber colocado muy bien el bleach, pudiste haber hecho la división perfecta, pudiste que la decoloración te haya quedado magnífica, el color te haya quedado precioso, pero si la ubicación del papel no te quedó de esta manera, cuando el color caiga y se desvanezca por encima y por debajo de cada zigzag, va a quedar veteado. Entonces, la ubicación del papel es muy importante, ¿ok? Entonces, seguimos, y aquí entonces saqué tres, o sea que en este le vamos a preguntar a la modelo, porque obviamente no le he preguntado, ¿tú quieres que se te vea color natural y balayage o toda la punta completamente rubia más que este cabello? Que sería natural. Perfecto. Entonces, aquí vamos a sacar otro. Una pregunta. Ella como quiere natural, este de abajo no le voy a hacer balayage. A esto es lo que en las redes sociales ustedes ven que colocan hashtag balayage baby highlights o hashtag balayage lowlights o hashtag hombre o hashtag balayage. Entonces, hay cuatro técnicas diferentes y esas son muchas de las equivocaciones que nosotros como estilistas cometemos. Obviamente, en la consulta no le preguntamos a la cliente y no sabemos diferenciar entre una técnica y la otra porque obviamente las redes sociales colocan y nunca las explican. ¿Ok? Entonces, esta técnica que estamos haciendo va a ser balayage lowlights. ¿Lowlights por qué? Porque va a tener pigmentación natural o color artificial más oscuro en la parte de abajo de cada balayage. Hago el zigzag, lo divido en dos y el que cae obviamente lo dejo natural y el de arriba lo voy a qué? A decolorar. Traigo producto, lo coloco acá y luego con la misma brocha lo subo suavemente. Eso no hay que hacerle fuerza, no hay que matar el cabello, simplemente suavecite y que se levanten los pelitos. ¿Ok? Ahora también vamos a hacer, después de que terminemos de montar la cabeza de ella, el balayage, vamos a hacer una cirugía capilar. ¿Que la cirugía capilar para qué es? La cirugía capilar es para restaurar los cabellos que ya están previamente maltratados, no solamente por procesos químicos, sino por procesos ¿de qué? De planchado, de alisado, de piscina, de playa. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, discúlpame todos los clientes que me están viendo allí, ustedes saben que yo las amo, pero nuestros clientes son las personas más descuidadas con su cabello. Ellas llegan a desenredarse en el cabello en la casa y lo que hacen es matarse en el cabello. O sea, el desenrede de ellos es patético, yo podría decir. No, brutal. Entonces, lo que vamos a hacer es que la cirugía capilar, aquí que es lo que yo voy a hacer, yo voy a dividir en dos este triángulo. ¿Ok? Este triángulo lo voy a dividir en dos. Entonces, los clientes no tienen cuidado para hacerse el mantenimiento del color en su casa. Entonces, la cirugía capilar lo que va a hacer es ayudarme a que el cabello de mi clienta se repare inmediatamente. No va a ser un tratamiento que te va a ayudar progresivamente, va a ser un tratamiento que va a ser inmediato. ¿Ok? Es por eso que la tecnología PLESS llegó para quedarse en el mercado. O sea, la tecnología PLESS para nosotros en los salones de belleza es tan importante como el champú del bolo. Así de sencillo. Así de importante es. Entonces, ¿por qué? Porque el TECNIPLESS te va a ayudar tanto para la decoloración como te va a ayudar para la restauración de los cabellos dañados. ¿Cómo vamos a hacer? Hello, hello. ¿Sabes, chicos? Me ha seguido por casi 12 años. Tiene que empezar. Sí. Entonces, miren, la cirugía capilar ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a lavar el cabello con dos champús diferentes dependiendo del estado del cabello del cliente. Tenemos el champú del BOW, que es el champú de la línea de Beauty Light y tenemos el champú de la queratina de Brasilis. Si un cabello viene, digámoslo, procesado químicamente, muy maltratado por procesos de decoloración, de cirugía, de Brasilis, con formol, con relaxer. Entonces, aquí lo vamos a trabajar con el champú de la línea de Beauty Light. Pero si es un cabello trabajado de 20 volúmenes, ¿cierto? No muy procesado, con trabajo de coloración normal, aquí lo vamos a lavar con el champú del Brasilis. ¿Les queda claro entonces? Para dos tipos de cabellos completamente diferentes. Después de que hayamos lavado el cabello de la clienta, vamos a retirar el exceso de humedad con una toalla. Después de retirarle el exceso de humedad con una toalla, vamos a hacer la mezcla de una onza de agua caliente por una onza de TechniPlex paso número uno. Una onza de agua caliente por una onza de TechniPlex paso número uno. Eso lo vamos a mezclar ¿dónde? Aquí en el bongo. Entonces, lo mezclamos, lo dejamos reposar e inmediatamente vamos y nos dirigimos ¿a qué? a retirar todo el exceso de humedad que tenga el cabello con una toalla y si usted piensa que de pronto tu toalla no ha retirado el exceso de humedad que tú necesitas retirar del cabello simplemente con el calor del secador oreas un poquito para que estés segura que le quitaste toda esa humedad que de pronto la clienta tiene ¿por qué? Porque de pronto los cabellos tienen diferente poder de absorción y hay unos cabellos que absorben demasiado y que la toalla muchas veces no alcanza a retirar completamente. Lo que yo hago es que en las puntas lo horé un poco con eso el producto se terminó de reposar y luego lo empiezo a aplicar. Muchachos como yo siempre les explico a mis colegas por favor la forma de la aplicación es muy importante y la forma de la presentación del producto recuerden como se llama el producto comercialmente en el mercado cirugía capilar entonces hagámoslo ver algo elegante ¿cierto? yo coloco siempre mi auxiliar una toalla blanca tengo mi polvo porcelana blanco con mi brocha transparente blanca que la venden en salida a un dólar cincuenta y me pongo mis guantes y empiezo a aplicarlo como si fuera una cirugía capilar de cabello de raíz a puntas ¿ok? que el producto quede muy bien ¿qué? saturado ¿ok? luego de eso ¿qué vamos a hacer? lo vamos a dejar reposar por quince minutos ¿ok? quince minutos de reposo sobre el cabello del cliente que obviamente esos quince minutos timers se convierten muchas veces en veinte ¿cierto? porque el cliente uno le dice al cliente a family is more uno le dice al asistente cinco minutos mientras tanto que termino de hacer este balayazo este highlights o este corte pero por favor chicos tampoco que esos quince minutos no se conviertan media hora ¿ok? muy importante o sea yo sé que a uno le gusta terminar el trabajo uno tiene pendiente en la silla pero por favor tampoco seamos tan ¿qué malo es? no es que sea malo es el producto es que lo que pasa que si ya el cabello recibió todo el relleno que necesitaba ya no tienes por qué rellenarlo más porque si no hace el efecto globo ¿cierto? y más si es un cabello procesado químicamente porque si es un cabello procesado por piscina por blower no hay mucho problema pero si es un cabello que el cilindro del cabello está completamente débil procesados por químicos obviamente el cilindro del cabello está muy muy débil y ahí sí se podría efectar el efecto globo en ese tipo de cabellos entonces obviamente hay sí tener mucho cuidado y obviamente no dejarlo procesar más de los 15 minutos o 20 minutos que son reglamentarios para este proceso de tratamientos luego de eso ¿qué vamos a hacer? miren si usted se da cuenta yo siempre el último lo monto con mano acostada pero la aplicación la hago de la misma manera de abajo hacia arriba ¿sí se dan cuenta? sí el último lo hago ajustado pero siempre de abajo hacia arriba ¿por qué? cuando salió esta técnica que nos capacitaron en Nueva York con todos los técnicos de las demás casas cosméticas la primera técnica de balayas que salió fue dibujar el triángulo y empezar a aplicar el blitz de arriba hacia abajo primero en los laterales y luego todo en el centro que todavía esas técnicas las he interesado de muchos colegas míos y a mí la verdad esa técnica la odié la odié por vida y yo regalaba estos trabajos a mis estilistas y yo les decía ella se lo hace ella se lo hace porque obviamente yo decía pero ¿quién se inventó esta vaina tan horrible? pero obviamente se hizo más popular y se hizo más popular que obviamente yo decidí crear mis propias técnicas porque yo dije bueno se está haciendo tan popular que ya el cliente lo está pidiendo y lo está exigiendo que me tengo que inventar mis propias técnicas de esta manera porque lo hice o sea hice mis propias desgramaciones y llegué a la conclusión de estas técnicas bueno después de entonces los 15 que se van a convertir en 20 minutos vamos a enjuagar algunos estilistas le dicen aclarar otros le dicen lavar pero con solo agua sin shampoo es decir que el agua te salga completamente ¿qué? cristalina ¿ok? luego de eso ¿qué vamos a hacer? retiramos el exceso de humedad inmediatamente aplicamos el paso número ¿qué? 2 de Techniflex de raíz a punta este paso número 2 yo lo recomiendo siempre colegas aplicarlo con yema de dedo de esta manera usted coloca el producto con la brocha y con las tenazas los dedos se te convierten en una tenaza empiezas a impregnar el producto de esta manera que tú quedes completamente seguro que el producto te quedó impregnado de raíz a puntas ¿ok? y lo vas a dejar procesar por 10 minutos a los 10 minutos vas a lavar con abundante agua sin shampoo y vas a proceder a cepillar ojo el producto que nosotros siempre recomendamos bandera para cepillar es la nanokeratina pero por ejemplo aquí yo le estoy hablando con estudiantes aquí yo estoy hablando con profesionales y yo no les vengo a enseñar nada a ustedes ustedes se ganan la vida ya al igual que yo hace muchos años y algunos más que yo así que mi respeto para aquellos estilistas que ya no lo hace tiempo que yo porque yo no vengo a enseñarles nada a ustedes si no ustedes estuvieran trabajando en esto si ustedes consideran que el cabello de su clienta el cilindro estuvo muy dañado anteriormente de la cirugía capilar y tú sabes que la nanokeratina es una proteína y si tú ves que ya tu cabello no necesita más proteína ¿cierto? que tú eres consciente de eso pues obviamente no le apliquen nano apliquen un hip protector ¿ok? pero si tú ves que es un cabello que tiene un cilindro sano y que medio está dañado y que tú sientes que le hace falta todavía algo más de proteína para terminar de rellenar y que no le haga el efecto globo pero que quede bueno el cabello para hacerle globo irresistente montale la nanokeratina o sea tú eres la única no yo porque yo no voy a estar viendo ese cliente eres tú eres tú el que lo vas a estar viendo porque estás aquí con él entonces wow me cerró completamente que producto tan bueno él no necesita más queratina lo va a aplicar el hip protector tú dices wow le cerró completamente pero creo que le falta un poquito más de queratina voy a colocarle la nanokeratina ¿ok? o sea ese set to you ¿ok? con cada cliente que tengas porque yo aquí te puedo decir colócalo a todos nanokeratina entonces cuando tú me vas a llamar de 100 clientes me vas a llamar por una que esa una no necesitaba extra queratina sino que necesitaba el hip protector tú me decías yo Javier todas me han funcionado pero la gente de ayer se fue brava le sentí ese pelo muy pesado ¿qué pudo haber pasado? entonces desde ahora se los aclaro ¿ok? por eso este tipo de clase no me gusta trabajarlo con estudiantes sino ya con estilistas que ya trabajen la carrera y que sepan identificar un cabello cuando necesita algo extra o no ¿aclaro hasta allí muchachos? no ok de esa manera se hace la cirugía capilar es un proceso que se está utilizando mucho en el mercado hoy en día y que está dando mucho dinero ¿cuánto se cobra en el mercado? dependiendo del tipo de peluquería está entre 60 a 150 dólares y obviamente el gasto es muy bueno y las ganancias son excelentes y los beneficios que le hace el cabello de tu cliente son magníficos o sea que ahorita a una de nuestras colegas una de las que está aquí firmando ¿cómo es que es tu nombre? ¿me lo recuerdas? a Nilta le vamos a hacer la cirugía capilar entonces obviamente apenas terminemos aquí de hacer el montaje vamos a hacer la cirugía capilar y en los 20 minutos del proceso del receso de ella vamos a hacer lo que más nos gusta a nosotros los estilistas a que nos regalen las nuevas fórmulas de que se están utilizando en el mercado los beige porque hoy en día ya no están de moda tanto los platinados sino que vienen todos los beige todos los beige todos los perlados y todos los nacarados en dorados y en rubios que es lo que se están utilizando ahora los platinados siguen de moda pero no vienen en furor lo que viene en furor son todos los beige todos los perlados todos los nacarados y los obrizos que es lo que se va a utilizar ahora en temporada hasta más o menos hasta el faux se va a utilizar todos esos colores entonces ahorita vamos a regalar esos tonos para que ustedes los tengan y los puedan trabajar ¿qué les parece? ok ¿preguntas hasta allí? ¿ninguna? excelente excelente bien detallada si quieren más explicaciones si quieren más que le piquen caña si quieren yo lo digo mucho en mi charla si quieren más que le piquen caña va a tener que patentar ese dicho porque ya usted lo está utilizando y no lo sabe no, me tiene que pagar el derecho de autor yo sé que los colombianos con eso son si, el que quiere más que le piquen caña mire la velocidad que yo llevo que estoy hablando estoy explicando estoy parando ahí me da ahí me da un desespero y me da un dolor ver a mis colegas que se pongan a hacer montaje barayage que se demore tres y cuatro horas me provoca irme para esa peluquería y meter la mano porque no sea a cuánto nos estamos ganando entonces la hora estas técnicas son muy fáciles muy rápidas si hacemos un barayage mire como queda montado el papel ok ojo chicos a mi me da mucha tristeza ver o sea si lo hacen con este papel fabuloso si lo hacen con papel aluminio fabuloso lo importante es que el papel no esté como una uva pasa la presentación de un proceso es muy importante y en la colocación del papel te vas a ayudar a que el color y la decoloración quede igual si el papel queda montado como uva pasa obviamente la decoloración no va a quedar igual sino que va a quedar efecto cifra ok entonces mucho cuidado con eso mire estos cabellos por ejemplo como el de ella estos cabellos crespos o ondulados yo por ejemplo ustedes todos conocen la línea de de brasilis que tenemos nosotros el shampoo de brasilis de nosotros yo les voy a regalar el nombre ahorita que ustedes pueden ir a google más tarde hay un shampoo en el mercado que se llama The First Shampoo The First Shampoo es un shampoo que promete alizar paulatinamente usted lo va utilizando pero lo más delicioso del First Shampoo es que super baratísimo 350 dólares y 300 baratísimo super barato pero nuestro shampoo de la línea de brasilis tiene los mismos componentes químicos exactamente los mismos mismos componentes químicos y obviamente solamente cuesta creo que muchísimo menos de un cuarto del precio que cuesta The First Shampoo o sea el que utiliza aquí nuestro producto sabe que cuesta muchísimo menos ese shampoo o sea ese shampoo por ejemplo de mi shampoo bowl no me hace falta y aquí estoy viendo que hay mucha dominicana entonces ustedes que hacen tanto rolo set y que cepillan mucho el cabello obviamente para que ese cabello que está completamente quinky hair tipo pasa crespo yo que hago yo lavo primero el cabello en el shampoo bowl con el shampoo de la línea de brasilis y luego acondiciono con cualquier acondicionador cierto y luego procedo a cepillar vean muchachas inmediatamente ustedes empiezan a cepillar ese cabello queda completamente suelto o sea si ustedes se demoraban haciendo un blower 40 minutos se van a demorar la mitad de tiempo porque porque nuestro shampoo promete y no promete sino que se cumple la misión que es inmediatamente ir alisando el cabello paulatinamente si usted quiere tener como un shampoo que te ayude o un producto que te vaya alisando paulatinamente el cabello de la clienta el solo shampoo de la queratina hace ese efecto es por eso que nuestra queratina es muy importante cuando ustedes van a hacer el proceso de alisado lavar tres veces muy bien lavado como si estuvieran haciendo lavado de ropa porque el solo shampoo ya te hizo la mitad del trabajo el solo shampoo ya te alisó el 50% y hoy en día nuestra queratina viene reformulada ojo chicos nuestra queratina de Brasilis ustedes lo están viendo allí viene reformulada se estaban quejando porque no funcionaba se estaban quejando porque era muy largo y proceso y muy tedioso pues déjame decirle muchachos que viene reformulada desde los laboratorios de Colombia y está impresionantemente buena para trabajar hoy en día nos vamos a demorar solamente yo creo que una hora hora y 10 minutos máximo haciendo el proceso super rapidísimo se lava con el cabello se lava con el chapu clarificante tres veces luego de lavar tres veces con el chapu clarificante en un solo bol usted va a mezclar los dos pasos el paso número uno y el paso número dos ¿por qué? porque ya la proteína de queratina con carbosisteína viene preparada para que se pueda mezclar con la mascarilla selladora y le van a añadir inmediatamente a ese producto le van a añadir una nano queratina o un SOS en esta parte es muy importante que lo tengan muy pendiente muchachos la aclaro colocado paso número uno paso número dos SOS un cabello no muy kinky hair un cabello con wavy un cabello que la clienta no quiere perder mucho crespo sino que quiere mantener su crespo pero que se le haga manejable ¿cierto? allí una SOS que también ya viene reformulada ¿ok? ahora la clienta kinky hair cabello apretado que tú quieres perder mucho más volumen y mucho más crespo ¿cierto? entonces le cambiamos la SOS por la nano queratina lo mezclamos all together y lo colocamos de raíz a punta ¿ok? que quede muy bien empregnado el producto sobre el cabello no es que quede mal puesto porque donde no quedó la cantidad de producto obviamente cuando empiece la cliente en su casa ese lunarcito allí o ese cabellito allí te va a quedar como wavy y ustedes que son expertas más que yo en hacer eso saben que es así pero ahora el reposo va a ser de dos maneras cabello no kinky hair cabello que solamente quiere perder un poco la onda simplemente le colocas una mallita bien apretada y la dejas allí sin calor reposar 30 minutos 30 minutos cabello wavy kinky hair que quiere perder más volumen vuelve y lo peinas todo hacia abajo le colocas una mallita y lo colocas bajo el calor del secador por 30 minutos para que para que porque el calor obviamente bota aire y si bota aire no tiene la mallita se te va a secar como esponjado entonces por eso le tienes que poner la mallita que todos saben de la mallita que estoy hablando todos aquí manejamos el mismo idioma 30 minutos después de los 30 minutos no cepillamos no planchamos simplemente enjuagamos todo el producto con abundante agua fría o temperatura ambiente no agua caliente porque yo no quiero sacar el producto la cutícula está abierta yo no quiero deslavar el producto right entonces toda toda absolutamente toda ahora abro comillas resulta que le hice la queratina a ella y este digamos este rubio dorado se convirtió en gold porque obviamente las queratinas levantan medio tono un tono cualquiera formol no formol proteína no proteína entonces yo voy a tomar mi queratina la queratina ultra activit que ustedes utilizan aquí para los ribbon conditioners cuando le aplican a la clienta tratamientos voy a colocar un cuartico de onza media onza con el color que yo siempre le he dado a ella color puro sin peroxido y con eso mismo le voy a enjuagar y le voy a devolver el tono que le acabo de perder a la clienta eso si llegado al caso te levanto medio tono o un tono lo puedes resolver inmediatamente en el shampoo luego de eso obviamente enjuago con abundante agua sin shampoo y procedo a que hacer blower usted va a tener algunos me gusta aplicarle como un limo conditioner para cepillar ustedes tienen tres opciones infusión to air anodal ámpula de nanokeratina o simplemente key protector ese procedimiento solamente hoy en día te va a llevar hora y 20 minutos pero aclaro muchachos que me están viendo nosotros no somos ni triolicolato de sodio ni triolicolato de amonia ni triolicolato de carbono ni formol o sea yo no rompo enlace iónico o sea si tu clienta quiere quedar como alisado japonés obviamente no le pongas mi queratina pero si tu clienta quiere un cabello liso natural que ella se lo pueda cepillar en su casa que le quede sano que le quede repolarizado que le quede sellado y que le quede brillante siga utilizando la misma o sea para aquellos que conocen la queratina mía que salió en el 2007 es una queratina que hoy en día ya viene como reformulada y que hoy en día ese es el paso y por ejemplo tu que hiciste fuiste uno de los primeros seminarios que edité en el 2007 la queratina anteriormente se demoraba cuanto a ese proceso como dos horas era super larguísimo y tedioso hoy en día no hoy en día solamente ese es el proceso y más o menos son como hora y media hora y veinte minutos con todo ok chicos entonces ahí los invito a que empiecen a trabajarla ahora para la parte de adelante voy a venir y voy a trabajar de adelante hacia atrás el cabello de la modelo y obviamente esto lo voy a tomar acá y lo voy a dividir en dos pero entonces en el de arriba es donde no voy a colocar el bleach sino que lo voy a colocar en el de abajo y se nota que esta es típica clienta que le exija al estilista que quiere quedar marrilla sobre la frente aquí obviamente como son los pelitos de la frente si los voy a trabajar en free hands yo voy a decidir donde voy a ir colocando el bleach porque obviamente es donde yo quiero que se vea mucho más la parte rubia o la parte decolorada o la parte mucho más clara de ella hoy en día tienen tantos nombres las técnicas son las mismas pero lo que cambia son los nombres pero obviamente definitivamente sí pero bueno desde aquí vengo y saco otra muy importante chicos cuando vayan sacando el zig zag no es sacar zig zag por sacar si ustedes están viendo en la cámara cuando yo voy sacando el zig zag yo hago el zig zag por debajo de cada línea del zig zag anterior es decir que queda entrelazado por eso cuando el cabello cae va a caer sin demarcación y va a caer blender que es muchas veces lo que uno trata de buscar en estas técnicas estas técnicas obviamente se hubieran salido hace 5 años atrás o 10 años atrás estuviéramos diciendo que pelos tan manchados si los estuviéramos viendo en la calle pero definitivamente lo sigue viendo uno ¿por qué? porque obviamente no explica la técnica ¿qué me quiero yo decir con esto? esta técnica que estoy utilizando son para medium hair cut al short hair cut como el de ella medium hair cut al short hair cut hay técnicas para long layer hair cut hay diagramación entonces la diagramación para long layer hair cut se las voy a dar ahora ¿por qué? porque muchas veces uno va a youtube va a google o va a las redes sociales de algún estilista que uno lo sigue y que le gusta su trabajo pero muchas veces no te explican para qué tipo de corte esta técnica que está haciendo y uno llega y la ve 3, 4, 5 veces se la memoriza y uno va y se lo hace a la clienta y cuando uno empieza es a cortar el cabello porque uno ve que no uno dice que el corte quedó trasquilado y no fue el corte fue la disposición del color dentro del corte de ella que obviamente no le funcionó ¿ok? por eso obviamente el corte tiene que ir con la diagramación del color entonces por eso hoy les voy a regalar las 4 diagramaciones más importantes para que ustedes lo tengan y lo puedan hacer ¿te puedo hacer una preguntita? claro que sí el preparado del bleach ¿es el regular? ¿dos por una? sí a ver y sí es así pero yo te voy a decir algo y yo sé que por ejemplo me da mucha risa porque obviamente nosotros tenemos ahí me sigue gracias a Dios muchísima gente y hay gente que obviamente que me dice Javier pero tú ¿cómo puedes decir eso? si lo están viendo por las redes sociales los estilistas y yo digo bueno pero es que es la verdad y lo que me lo dicen muchas veces son instructores no técnicos ¿cierto? y lo que pasa es algo muchachos ¿cuántas veces de ustedes cuando lo hemos preparado uno más uno uno más dos no nos ha quedado un poco más pastoso ¿cierto? y yo siempre digo lo que da la acción del bleach con el peróxido es el volumen del peróxido no la cantidad ¿ok? ahora no quiero decir que lo voy a dejar completamente aguado claro pero obviamente si a mí me gusta un poquitico más efecto mantequilla le coloco un cuarto de onza más de peróxido y eso no me va a quitar el efecto del bleach ¿si me hago entender? o sea muchas veces a muchos estilistas uno más dos todavía le queda un poco más le queda grumoso y obviamente el estilista siente que no le gusta y ustedes como estilistas ¿qué hacen? le colocan un poco un poquito más de peróxido pero lo regular lo que toda casa cosmética dice educativamente es uno más uno o uno más dos obviamente vuelvo y te repito de ahí para allá ese es el sentido ¿por qué? porque ahí si yo siempre coloco una coloco un yo siempre digo algo hay algunos que le gusta el café con azúcar hay otros que le gusta sin azúcar hay unos que le gusta medio dulce hay otros que le gusta muy dulce la pregunta es justamente por el aclarado ¿es? el aclarado lo da a la altura del peróxido no la cantidad de peróxido que le apliques obviamente vuelvo y te repito lo que expliqué ahora si te excede ya demasiado obviamente si altera si altera no es que te vaya a quedar completamente aguado pero tampoco quiere decir que si le aplicaste una cantidad un poco más para que te quede mucho más efecto mantequilla no te va a dañar lo que yo lo que si no te quita el efecto en el técnico por ejemplo que yo sé que ahorita viene esa pregunta porque yo me imagino que muchos de ustedes utilizaron la competencia al igual que yo la competencia siempre bajaba la acción del peróxido el de 40 lo convertía en 30 el de 30 lo convertía en 40 y obviamente la decoloración la dejaba mucho más que lenta con nuestro técnico no pasa eso ¿por qué? porque el técnico de nosotros no es oleoso es mucho más glue entonces nosotros no detenemos la acción del del proceso de decoloración nosotros lo que hacemos es que el de 40 sigue siendo 40 el de 30 sigue siendo 30 y el de 20 sigue siendo 20 ok chicos esa parte se lo tengan en cuenta porque yo sé que muchos de nosotros les cogió miedo a la tecnología FLEZ hace muchos años cuando salió la primera ¿por qué? porque detenía la acción del bleach y obviamente las decoloraciones nos quedaban un poco amarillas un poco en naranjas no teníamos que meterle calor a finalizar de cada proceso para que subiera mucho más la decoloración entonces mire por ejemplo ¿por qué? yo empecé de adelante hacia atrás ¿a dónde terminó el pico del triángulo? atrás la parte más pequeña de donde queda en la parte del triángulo que es aquí donde se difumina y donde tiene que quedar como pieces de highlights sobre la coronilla para que caiga por eso empecé de allá y donde siempre la clínica busca el hecho más grueso y la parte de adelante ¿ok? todo tiene un consecutivo y todo tiene un razón de ser el porqué entonces chicos hasta aquí termina esta parte de Lifetime por YouTube la parte final la voy a montar en fotos más adelante pero de una vez se los dejo saber si ustedes logran ver aquí ella tiene una raíz nivel número 3 ¿cierto? ella tiene un nivel 3 y ella tiene aquí como un dorado pero este dorado obviamente está ya oxidado entonces está un poco más o menos como gold entonces la idea de mí es subirle base y matizarle Balayage al mismo tiempo entonces voy a utilizar en ella el 8.35 8.35 9.21 y 10.12 repito 8.35 9.21 y 10.12 con peroxido de 20 porque quiero alterar la raíz champú de pH neutro sobre el cabello mojado lo voy a aplicar de raíz a medios por 20 minutos y luego los 20 minutos lo voy a bajar a punta para que quede el efecto que se está utilizando hoy en día que se llama Melty Color como un derramado de color o un degrade de color entonces lo voy a montar de esa manera y después ustedes pueden ir a Javier Red en Facebook o J.R.FashionStyling en YouTube en Instagram y pueden ver el resultado final I love you see you soon bye bye yeee wuuu ah parte esa parte si menos mal no se ve allá pero es que quería cortar porque si no se hace muy largo si pero esa parte igual que la otra ya no necesitamos grabar ya vimos la otra parte pero yo si me he hecho mirando sacaste el músculo no mirar si vamos a mirar sacaste el músculo me siguió grabando no lo he podido apagar tú lo recortas ok chicos